Los que sufren de los huesos, ni te cuentes. Olvidá. Bueno. Bueno, días. Días. Hoy día lo anticipaba Huguito. ¿Lo anticipaba Huguito el día del animal? No, del animal no. Día del veterinario. Día del veterinario. Día del veterinario. Un saludo a todos los médicos. Bueno, estos dos días tienen que, en conjunto, con el día del ingeniero agrónomo. Un saludo a todos los ingenieros, ¿eh? Sí. Eso nos hace la vida más fácil a los productores agrícolas. Bueno, vos sabías por qué estos dos días. Hoy. No, por el por qué no. El por qué. Porque por primera vez, en 1883, se imparten las clases de veterinaria y lo que tiene que ver con la enseñanza agropecuaria allí en la ciudad de La Plata. Mira qué bueno. Así que bueno. Saludos a todos. Por lo tanto, también, hoy es el día de la enseñanza agropecuaria. Mira vos. Ahí estamos. Qué lindo. A mí me encanta. Yo estoy de dos años de... Bueno, un saludo enorme a la gente de la Escuela de Enología. Sí, un saludo enorme a todos los amigos de INTA, a todos los ingenieros amigos también. Así que un saludo enorme. Abrazo. Un saludo grande.